...un cambio favorito. La sobra del cementerio, a morgue, baños y secretaría, plaza de M.B. II, donde además desde el año pasado comenzó a funcionar la piscina en el verano, la cual desde hace muchos años estaba, pero no se le daba uso. Mejoras en las calles con cordón puneta e iluminación en diferentes baños. La gruta como lugar turístico y como paseo. Una gran obra que es el gimnasio en el cual día a día ofrece diferentes actividades para todas las edades. Fútbol, handball, baby football, gimnasia para adultos mayores en el verano sur. El merendero para los chicos y adultos de lunes abiertos. Salón apícola para los productores de la zona. El mantenimiento y la limpieza del pueblo y espacios recreativos, así como la ayuda a las instituciones del pueblo y escuelas rurales de la zona. También destacar el trabajo de la identidad de nuestro pueblo y alrededores, donde cada uno va adquiriendo su cartel de bienvenido. Fiestas que nos alegran el alma, como lo es el Festival de la Paloma Cadáverne, dando lugar a la actuación de artistas locales y disfrutar artistas nacionales, recibiendo también a los residentes. Fiestas para los niños, en el Día del Niño y en Reyes, así como las actividades culturales como obras de teatro, oportunidades de asistir a parques de diversión y circos sin costo alguno para los niños. El alcantarillado en caminería rural, Paso del Gordo, y el alcantarillado luego en la alegría. Los caños fueron donados por Mote del Plata, gestión realizada por la Secretaría de la Junta, como otras muy importantes como han sido cursos de UTEC para los jóvenes y también un tercer plan de MEVIR. El apoyo a proyectos como fue el del estadio, el cual se aportó en la contraparte para iluminación y cerramiento. Es aquí donde queremos solicitar, en la ampliación del mismo, realizar una cancha de baby fútbol para complementar un polideportivo en el mismo predio. Sabemos que para este año, como obra de presupuesto, existe la posibilidad de compra de vestuarios, baños y grados. En el mismo cuadrón está el vertedero, por lo que solicitamos la solución de tapar el mismo o trasladarlo a otro lugar. Volvemos a agradecer a los seguidores presentes, las cuales nos gustaría recibirlos más a menudo y que estén presentes para acompañar problemáticas en la localidad que se presentan en las diferentes instituciones, que sean apoyo para llegar a los diferentes entes de los tomanes. Y que el mismo compromiso lo asuman también los señores diputados, ya que en este periodo no han pasado por nuestro pueblo y nos gustaría que ellos también se hagan presentes. Que estas palabras pasen al señor Intendente y a las comisiones de Deportes y Hombres.